Hola muy buenas bandi, bienvenidos con un nuevo video bandita y con una nueva serie Si racita, ya llego el momento, le vamos a dar a Alien vs Predator Evolution O evolucion, como le quieras decir bandita Es un juego, no se de que año, pero ya tiene bastante Porque si se fijan bien, hasta tiene el simbolo de Google Plus Que muchos a lo mejor no lo conocen ahorita Pero es una red social que Google hace tiempo empezó a meter Así que racita, le vamos a dar en el juego original, no es modeado Así que sin más que decir, le damos en jugar y vamos a leer un poquito la historia La sangrienta lucha entre los clanes de depredadores continúa En su intento final de erradicar al clan de cazadores de la selva Los super depredadores aprovechan las habilidades de una especie inesperada que se resiste Los aliens Como alien, tu objetivo es destruir a los super depredadores y liberar a tu especie esclavizada Como depredador cazador de la selva, debes eliminar a la reina alien para evitar que los super depredadores aniquilen a tu clan Dificultad bandita, la vamos a jugar en normal y de momento voy a escoger como principal al depredador Pero si no te lo sabes bandita, en este juego jugamos con alien y con depredador Misión depredador 1, campo de batalla Un depredador cazador de la jungla capturado será obligado a entrar al ruedo del templo Para probar el control de sus superpoderes, de los super depredadores sobre los aliens Lucha por sobrevivir, pero prepárate para morir Disculpe bandita que me trabe, estoy súper contento Es uno de esos juegazos que hace mucho tiempo subí, bueno, que hace mucho tiempo jugué Y ahorita estoy de nuevo jugándolo aquí con ustedes y la neta estoy muy contento Mientras vamos a darle sus apesotes a este compa En este juego podemos hacer unos fatalities, observen racita Espero que con youtube no haya problema Al final de cuentas no creo porque es verdecita Es verdecito el mole que le sale a los aliens Así que vamos a darle sus apesotes Bueno, no siempre nos conviene hacer lo que es el fatality Aquí tenemos esto, lo cual nos permite hacernos invisibles si se dan cuenta Pero para estos compas no nos sirve mucho Nos sirve como para los marinos o para los humanos Estos vatos creo si ven lo que es como cuando uno se convierte en invisible Y con este podemos observar lo que es los cuerpos de calor Y aquí no sé qué cosa observamos, que estos son para los aliens Entonces tenemos estos modos Y ahorita como que somos unos aliens se supone que perrones racita Estamos bien equipados Y como muchos juegos que así empiezan Vamos a empezar muy bien equipados Para valer cheto y empezar de nuevo Así que vamos a darle sus apes a estos aliens Vamos a aplicarle otro fatality Pero primero nos los vamos a recetar tantito Arriba, izquierda Y ahora a la derecha Pelas Ahora sí que guárdame esta cabeza Híjoles, ya se dejó venir El alien macizo Aunque todavía no entiendo por qué Por qué se hizo Ay, más bien Ya se dejó venir el depredador macizo No entiendo si somos depredadores Por qué me está atacando Pero a lo mejor ahorita nos lo dice en la historia Así que miren Pobrecito Nos estamos acostando Y Pelas Valimos Cheto Dice Instantes antes de morir el depredador cazador de la jungla Envió una señal de advertencia al líder de su clan Tú serás el nuevo guerrero Y deberás detener los malvados planes del clan de super depredadores Antes de que sea demasiado tarde Ok Entonces los super depredadores jalan con los aliens Y nosotros somos depredadores cazadores Nosotros somos los capitanes Y este compa que ya está con San Pedro Nos avisó Misión depredador 2 Nave depredadora Los super depredadores atacan tu nave exploradora Camino al templo Encuentra la cápsula de escape Y ponte a salvo No olvides llevar tus guantes con cuchillas Ok racita Toca el lado izquierdo para mover la pantalla Miren aquí tenemos lo que es Como el alien O el xenomorfo cuando está chiquito Aquí cuando está más jovencito Pareciera que es como un gusanito Aquí lo tenemos estudiado ¿Eh racita? Lo tenemos bien estudiado Si se fijan bien No tenemos ninguno de los complementos Que hace rato teníamos Aquí no hay nada Esta puerta se puede abrir Nel Esta creo si se puede abrir Y es aquí donde encontramos las armas Si no me equivoco Aquí podemos ver todos los trofeos Que tenemos nosotros como capitán Y aquí tenemos las perronas Presiona click para efectuar un ataque Ok Haz un salto de avance ¿Cómo? No entiende muy bien Lo del salto de avance Pero dice que puede hacer Como unos combos ¿Verdad? Ok Perfecto Entonces de momento tenemos Ah es esto El salto Miren El salto Y también podemos bloquear Cuando estemos en combate Nos venimos por aquí Y corre Lime Rey Que tu nave va a explotar Lo bueno que ahí nos aparece Como un GPS Como una señal La cual nos indica Por qué camino tenemos que ir Al principio Racita Estas misioncitas Son súper rapiditas Pero no se vayan a espantar No se preocupen Ya después Las misiones se hacen más largas Y un poquito más difíciles Recuerda Racita Que si tu quieres tener Este juego en tu dispositivo Acá abajo en la zona De la descripción Encontrarás el enlace Para que vayas Y lo descargues Y también lo juegues Como yo Cualquier consejo Como siempre bandita Es bien leído Y va a ser bien aceptado Esta misión También fue facilita Es parte del tutorial Y se llama En la tercera misión Aterrizaje forzoso Gracias a tu cápsula de escape Has llegado cerca De las instalaciones De investigación De los marines Evade la seguridad Y las defensas De las instalaciones Mantente alerta Nunca se sabe Con quien te podrías encontrar Ya llegamos aquí Racita Miren Aquí nuestra nave Se estrelló Y ahora es momento De quebrarnos A los marinos Así que nos echamos Nuestro brincote Lo tengo racita En calidad Más alta Que hay En brillo Le aumente Muy poquito Y pues para que se vea Digamos un poquito mejor Ay canijo Un poquito mejor En la cámara Y en dificultad Como ustedes se dieron cuenta Al inicio Lo estamos jugando En normal Vamos a quebrarnos Este compa Este vato es más fuerte Porque si se fijan bien No tiene pistola Pero tiene una hacha Ahora dale Ok Presiona el símbolo De fatalidad Que aparece sobre Ok Este llama La semi rey Hacia un lado Mocos Lo partimos en dos Si haces movimientos De ejecución Se completan Tus puntos de salud Ok bandita Entonces nos conviene Hacer fatalities Para este Jalar salud ¿Verdad? Vamos a darle Sus apes primero A los que disparan Y ahorita me quiebra El grandote Y Ah miren Puedo Puedo tronarle La defensa A estos vatos Dejando presionado Lo que es el botón A Y vamos a aplicarle Otro fatality Pero hacia arriba Mocos Trofeos de muerte Miren racita Y A guardarlo Vamos a ver Que hay por aquí No recuerdo Si en este juego Hay coleccionables O hay zonas Que uno puede explorar Para encontrar algo Pero En este capítulo Me dedicaría a buscar A ver que encontramos Así que nos venimos Por aquí Has llegado A un punto de control Perfecto Este juego racita Ya varios de ustedes Me lo estaban pidiendo Y la neta A mi me gusta mucho Vamos a aplicarlo Otra vez un combo Me gusta mucho Y Ay canijo Se me paso Bueno Ahora te voy a Te voy a ganar A puro A puro zape Si se dan cuenta El alien Esta bien grande El depredador Depredador Esta bien bien grandotote Racita En comparación A este vato Que de por si ya es grande Pero nosotros casi Estamos el doble De tamaño Como les decía Racita Me gusta mucho Que ustedes pidan Luego algunos Juegos que a mi También me gusta Mucho traerlos Este es uno De ellos Yo hace tiempo Lo jugué mucho Y les soy sincero Nunca lo terminé Bandita Nunca he terminado Este juego No se en que acaba No se si ganamos Como alien Ganamos como depredador O al final de cuentas Ganan los marinos Y ahorita estoy subiendo De nivel Es racita Hay unas cosas Que también vamos a poder Comprar en la tienda Cuando tengamos Suficientes puntos De momento No recuerdo Si se pueden Ahora si Que si se pueden Comprar todas las cosas Jugando digamos La historia normal O es necesario Meterle Dinerito Para que Podamos desbloquear Las cosas Pero no creo Es racita Por eso también Me gustaría Que ustedes me Recomendaran Que mejoras Me conviene hacer Tanto para el depredador Como para el alien Dice Aproximate la consola Y presione el botón Interactivo Ok Es este entonces No racita Y si Se abrieron Las compuertas Nos venimos Por aquí Buenas noches Hay alguien aquí Ha llegado Un punto de control Perfecto Quiero pensar Que es hacia acá ¿Verdad? No los podemos Quebrar por atrás Sin que se dé cuenta Ah no Si se dan cuenta Racita Pensaba que si Lo podíamos agarrar De sorpresa Con permiso Mi rey Estos compas Que traen la fusca No son muy No son muy fuertes Otes eh Con unos zapes Ay canijo Aquí se vinieron dos Así que Pelas Ey aguanten eh No manden quebrando No manden quebrando Que yo Que yo soy uno Me ven grandotote Pero no sean abusivos Vamos a aplicarle El fatality Trofeos de muerte No sé No sé Por qué nos aparece Eso de trofeos de muerte Significa que Que tal y por ahí Hay algún objetivo Que es Hacer 100 trofeos de muerte Y nos dan algo especial No lo sé racita Así que Oye canijo Espérate Este compa Trae una escopeta No es una pistolita normal Vámonos Pónganme Como les digo Siempre racita Abajo en la zona De los comentarios Si ustedes En algún momento Ya habían jugado A este juego O no lo conocían Y Ahorita Se me olvidó banda Se me olvidó Agradecerles Todo el apoyo Que le han dado Ay este vato Está más Está más difícil Agradecerles Todo el apoyo Que le dan Al canal Y a la serie La neta Yo estoy súper contento Casi Cada video Que subo Tiene muchos likes Tiene muchos comentarios Y dice Usa ataques potentes Para desarmar Para desarmar a los androides Con escudo Pues es lo que estoy haciendo Ahí está Y ya Ya lo perdiste Compadre No sé si lo puedes Volver a agarrar Pero No lo quiero averiguar Así que mejor Te doy tus apesotes Y A dormir No vimos No vimos No vimos el combo Racita Tenemos más vida Y vamos a ver Qué es lo que pasa Aquí es la base De los marinos Un xenomorfo Y Vámonos Ok Si se dan cuenta Tenemos puntos de honor Ganados Puntos de honor De bonificación Nivel de personaje El tiempo Cuántos me eché Y ejecuciones No entiendo muy bien Cuál es la diferencia Entre muertes totales Y ejecuciones Pero bueno Le damos a continuar Y nos vamos a chutar La primera misión De alien Se llama Cámara de la reina Los aliens Viven y mueren Para proteger a su reina Los xenomorfos Se comunican Mediante Una conciencia colectiva Dirigida por la reina Que da órdenes A sus guerreros Telepáticamente Y mediante chillidos Si los super depredadores Controlan a la reina También controlan A sus seguidores Entonces Racita Quien controle a la reina Va a controlar A todos los aliens Miren aquí la vemos Que le está dando Unos consejos Al depredador Y con quienes Va a tocar jugar Con este No verdad Este está muy chido No Este es la reina Para mi que Este es la reina Y si Nosotros somos Solos unos obreros Así que Es momento De agarrarnos A zapes A estos compas Ey aguanten Aguanten Miren aquí Ya llegaron Mi refuerzo Espérense Espérense Aguanten Estos vatos Están más chetados Ustedes Que team son Racita Alien o depredador Yo en mi caso Soy más depredador Híjoles Espérense Me torcieron Como que no Los pudimos vencer Y aquí agarraron A nuestra reina Dice La reina Y sus huevos Capturados Y esclavizados Por los super depredadores Se utilizan Para crear Nuevos aliens Que los super depredadores Controlan En la batalla Los super depredadores Utilizan El antiguo templo Construido Sobre la colmena Alien Como campo De entrenamiento Para perfeccionar Sus habilidades Y dominar El arte De controlar A su nuevo ejército Alien Miren Pobrecita Aquí está La reinita Pero se está echando Un coyotito Le damos en continuar Y dice Misión de Alien 2 Atrapacaras Prófugo En su misión De crear esclavos Alien La corporación Weinland Yutani Ha construido Instalaciones De investigación Cerca del templo La corporación Descubrió Que una reina Alien Pone sus huevos Debajo del templo Logró robar Algunos Y capturar Los atrapacaras Cuando nacieron Comienza tu misión Como atrapacaras Encuentra Un científico A quien infectar Comienza tu vida Como revientapechos Antes de convertirte En un alien maduro Libre del control De los super depredadores Y motivado Para liberar A la reina Y salvar A la colmena Usa la palanca izquierda Y el botón B Para balancearte Miren bandita Somos Un Chupacaras Dice verdad Así baby Somos un chupacaras Lo único que puedo hacer Es echarme Un brinquito De momento Aquí no hay nada Observen las gráficas Bandita Observenlas Que bonitas se ven La luz En el piso Se ve muy bien Reflejada Así que Continuamos Imagínense Que estas cosas Que estas cosas Existieran Que miedo Y tenemos Subirnos Y aquí hay un científico Y aquí hay un científico Miren Dice Toca el símbolo Para atrapar A tu víctima Pela Racita Entonces Con razón Somos unos Atrapacaras Porque ya lo atrapamos Este vato Ahora Que le pasa Esta diciendo Como el de Híjoles Me hicieron mal la comida Y mocos Que se nos cae Ahora si racita Somos un Viboron Este no se Era Este es un Revientapechos Es verdad Se dijo Que nos llamábamos Y ahora Por donde salgo Si este compa Ya no puede irse Ah por aquí Por las coladeras Y todos Se están espantando Miren Racita Paso cerca de ellos Y se espantan Porque si me les meto Pues van a valer Cheto Así que Continuamos Por aquí Miren Aquí hay dos Científicos Todavía más Pero Están espantaditos Así que Quítense 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 Nuestro objetivo Es seguir caminando No podemos ir más rápido Y como viborita No podemos brincar Ni hacer nada Y Y ya Dos minutos De transformarnos De un chupacaras A un revientapechos Le damos continuar Misión 3 El arma viviente Cuando seas un alien adulto Deberás intentar llegar Hasta la base De los marines coloniales Lucharás Contra científicos Androides de combate Y marines Coloniales Los androides de combate Temerarios E inmunes al dolor Son criaturas militares Artificiales Lucha para derrotar Sus defensas Ok racita Entonces aquí va a haber Gente Y va a haber Como robots Y si se dan cuenta Ya somos unos aliens Madurotes Bueno Estamos chavos aquí Si fueran a la escuela Los aliens Ahorita irían Como a la secundaria Este compa Iría a la secundaria Felaz Con unos manotazos Se quebró El científico Bueno es que también El científico No tiene mucho No tiene mucho aguante ¿No? Abranme la puerta Y este compa Ya trae Enfusca A los científicos A ver mi rey Hay que agarrarlo Pelas Vámonos aquí A la consola Dice Y la apachurramos El botón Y que Y miren aquí Liberamos a nuestros Cuates Y nuestros cuates Ahora se van a encargar De infectar A lo que son Los científicos Y así vamos a hacer Un montón De aliens Nos venimos por aquí Se desbloqueó La llamada De atrapacarás Presiona el botón Atrapacarás Para convocar A un atrapacarás Que te ayudará En el combate Ok Es ese botoncito A ver lo vamos a apachurrar Y vamos a ver Si llega y se lo quiebra Si bandita Miren Si Y vale cheto Ahora vamos a ver Los fatalities De este vato Y le da Le da un mordisco A su cabezota Quiero pensar Que a lo mejor El atrapacarás Ahorita vuelve a cargar ¿Verdad? Para volverlo a llamar Porque si sirve Derrota a un enemigo No se tan bien Usa las habilidades especiales Netzo Agota al de furia Ya no entendí muy bien Ya no entendí muy bien Pero después lo leeré Les iba a decir Que no se Si el atrapacarás Derrota a cualquier enemigo O sea Ya sea pesado O ligero O solo a los ligeros Así que Al rato lo comprobaremos Ah no miren Este es pesado Bandita Para mi es como Un enemigo pesado Vamos a ver Si se lo quiebra No miren Rocita Ahí está Pero se está haciendo pato Solo funciona Para los Para los chiquitos A lo mejor Después podrá haber Una habilidad Que nos haga Que pueda también Comerse a los pesados ¿No? Sin cabeza No entendí muy bien Lo del super combo Pero como les digo Ya haré una pausa En el video Y veré Que es lo que nos decía Aquí que hay Oh miren Ahí también están Capturados Pobrecitos Pero bueno Ya les estamos dando La libertad Que los marinos Le quitaron Pelas Mocos Ahí está Como les digo Rocita En la tienda Va a haber muchas cosas Desde como Cranios Colas Garras Esto Para lo que son Los Los aliens Y para los depredadores Va a haber Armas Va a haber habilidades Todas las que vimos Al inicio Entonces Ustedes Ojalá y me puedan Recomendar Cuáles son las mejores Habilidades Has llegado al punto De control Aquí estamos Como un heliopuerto ¿Verdad bandita? Y ahora Dice que es para acá ¿No? Ábranme Buenas noches Ay miren Tú de dónde viniste Estás perdido ¿Verdad mi rey? Hijo de su mecha Me dio un cachetada Bandita Hice un pequeño cortecito Así que vamos a darle En su zape A ese marino Y aquí nos están Llegando racita Entonces de momento Parece que aquí Nos van a llegar Y aquí no nos tenemos Que torcer Así que vamos a llamar A nuestro camarada ¿Qué tal y viene otro? Vamos a dejar Que nuestro camarada Se encargue de ese ¿No? De ese si puedes Órale mi rey Miren ahí va Y mocos Que lo atrapa Y lo manda a dormir Oh miren racita Ya vino otro pesado Y vino otro Un disparador Así que primero Le damos al disparador Nos movemos Tenemos cuidadito Y Hay que quitarle El escudo Lo primero ¿Eh racita? El escudo Órale mi rey Órale Y te doy tus apes ¿Quién es más fuerte bandita? ¿El alien o el depredador Contra los marinos? No sé Yo estoy sintiendo Que es un poquito Más fuerte El alien Como que se me hace Que les baja la vida Más rápido Pero no es ustedes O al menos Es de momento Nos venimos por aquí Ha llegado A un punto de control Y ahorita Vamos a descubrir Si por aquí hay algo Aquí fuera una zona Para meter un coleccionable Pero no bandita No hay nada Que bonito se ve el juego A lo mejor Porque también estamos En zonas Como con muy poquitas cosas O cosas en movimiento Pero se ve muy bonito El juego Le damos su zapa Al científico El zapa El científico No aguanta más que Un Un este Un brazazo En el estómago Por aquí Que hay Aquí no tenemos Ah miren Ese compadre ¿De dónde llegó? Eh compadre Guárdame esto Ey Guárdame esto Dale el combo No dale el zapa Y Pum pum Acá anijo Este vato Si se me está poniendo fiera Listo Nos venimos Hacia este lado Ya no hay enemigos Entramos por aquí No verdad Ay que anijo Aquí llegó alguien Hola buenas noches Aquí en buscas No puedo entrar Por acá Así que nos venimos Hacia este lado Ey Otro vato Espérate 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 Mi rey Listo Vamos a aplicarle Es que también El alien no tiene Muchos fatalities Ahorita nada más Descubrí que tenía Uno hacia abajo Miren Le picamos aquí Y liberamos A nuestros carnales Ahí se ven Dicen Perfecto Ahora nos vamos Hacia Hacia acá Aquí tenemos Un científico Y Un mordisco Se llama Sin cabeza Este combo De racita Nos venimos Hacia este lado Y Ah miren Bandita El juego Está super chido Porque hace rato Nosotros éramos El depredador Y ahorita Somos el alien Se acuerdan bien Que vimos eso Ahora vemos Lo del otro lado Nivel de personaje Subimos al nivel 4 Al igual que el depredador Entonces estamos Como muy parejos En niveles Le damos en continuar Y dice Nuevo elemento desbloqueado Cuchillas de rastreador Las garras de metal extensibles Son ideales Para ataques rápidos Con cuchillazos Y destripamiento Ok racita Si se fijan bien Tenemos Puntos de honor 10,612 Y con el alien Tenemos 12,000 Entonces Lo chido de aquí Es que cada uno Tiene sus puntos Los podemos gastar Sin afectar A nuestro Otro personaje Miren ahí está Solito el Solito el alien No el depredador Tenemos aquí Armaduras Bueno la única La clásica Que es esa No la tenemos Nos da el 20% De armadura Y generador De ocultamiento Bonificación completa Las ejecuciones Recargan dos puntos De salud Debes utilizar Máscara clásica Armadura clásica Cañón de plasma Clásico O sea con todo eso Nos dan lo que es Las ejecuciones Pero vale 20,000 bolas Y tengo la mitad Si se fijan bien Hay un montón La más perrona Quiero pensar Que es esa Armadura de berserker Las máscaras Observen Tenemos la clásica Que está mejor La que tenemos La del lobo A ver la de berserker Uy raza Fue el que hace rato Nos quebró ¿Verdad? Tenemos la máscara De picador Máscara De celta Tenemos Aquí Ah miren Unas armas Estas están chidas Tenemos hasta un látigo Para agarrar A nuestra depredadora Ataques cuerpo a cuerpo Tenemos cuchillas De novato Y cuchillas De rastreador Valen 8,000 varos Es 10% Más de daño 1% Oportunidad De ataque crítico Y ataque De salto De tijera Armas De plasma Gadgets ¿Cuáles son los gadgets? Ah miren Discos Híjoles bandita Hay un montón de cosas Y en alien Razita Tenemos menos Pero observen Tenemos cuerpezotes Dice Ah no Este es un paquete Eh no No, no lo quiero Ahorita no Ahorita no Gracias Tenemos aquí Varias cositas Miren Tenemos cuerpos Tenemos cabezas Sin albur Oh Esta perrona De berserker Tenemos también Colas Porque este compas Da unos colazos Y aquí tenemos Algunas habilidades Así que Le damos En salir de la tienda Yo solo les platiqué Que son las cosas que hay Ojalá me apoyen Y ahorita es momento De darle A la misión 4 De depredador Continúa luchando Camino a la base De los marinos Y localiza Sus instalaciones De investigación Donde se guardan Las armas y armaduras De tus ancestros Depredadores Busca el cañón De plasma Como recompensa Ok racita Entonces ahorita Nos toca hacer El depredador Y tenemos que ir Por nuestro cañón Porque aquí las guarda Equipo recomendado Cuchillas de rastreador Híjoles Pero no las compré Preferí no hacer El gastito Así que nos venimos Por aquí Abranme la puerta Y Pelas A ver A ver A ver Aquí llegó Un vato A ver que rollo Pero pobrecito Fue el mismo Resultado Nos venimos Hacia acá Lo más seguro Racita Es que Este video Ustedes Lo verán Creo el lunes El día Miren Este compa Que es Ay 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 Aguanten 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 Ya nos están llegando Ya nos están llegando Los Los ¿Cómo? Rompecabezas Los chupacabezas ¿No? Ah como les iba a decir Seguramente este video Ustedes lo vean El lunes El día después Que acabo Modern Combat Lo estoy grabando El domingo En la noche O sea Un día anterior Antes de que ustedes Lo publiquen Y para Subir el siguiente video Lo más seguro Es que repita Algunas misiones Para así obtener Más dinero Y poder comprar Algunas mejoras Para que también No se les haga Tan pesado Ustedes estar Con las mismas cosas Por todos los capítulos Diablos Estas cosas Si son Si son bien molestas A ver Sus apesote ¿Qué más hay? ¿Dónde están? Ya verdad Ya se acabó El asunto Pero si se dieron cuenta Que aquí está un aliencito Y aquí hay más Miren Nada más que estos Parece que ya valieron coco Porque están con las patitas Para arriba Nos venimos hacia acá Y esto no es culpa mía Ni de los aliens Esto es culpa De los marinos Así que Ya te caché Ya te caché Eh hijo de su maíz No pude aprovechar No pude aprovechar La ventaja A ver aguanten Aguanten A ver mi rey Uno Uno Unos navajazos Órale Como hombres que somos Uno tú Y uno yo Ahora me toca a mí No seas tramposo Ahora me toca a mí Y le aplicamos El 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 Échame esta cabeza Para acá Ahora activamos aquí Y si se fijan bien También aparte de ser Este Depredadores Le damos al Electricista También como plomeros Y para lo que se ocupe Rasita Hijo Espérate Eso Aplicamos el Fatality Con este si me gusta Porque tiene más Fatalities A diferencia del alien Listo Ahora Ya llegó nuestro Uber Le picamos aquí Y Vámonos Échale 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 Aquí Ah yo pensé que alguien Nos iba a estar esperando aquí Pero parece que no No sé cuántos niveles Me aviente bandita Porque Si se dan cuenta Las misiones duran poquito Hay que tener cuidado Con este vato Las misiones duran poquito Pero Yo me voy a estar aventando Gameplays De media horita Entonces Bueno aproximado Si duran un poquito más Los videos No hay problemita Pero Aproximado Van a ser de media hora Y no sé cuántos capítulos Podamos Hacer De este juegazo Lo agarramos Y antes que nada Hay que Hay que recetarle Unos apecitos Y después Híjoles No Si me lo había torcido Bandita Se los prometo A ver Vamos a aplicarle Yo tengo ganas De aplicarle el combo A este vato Porque se la pasó Molestándome Y hacia un costado En dos Ahí viene otro No hay bronca Y no hay bronca Igual contigo puedo Ahí está Esquivo las balas Porque No bloqueo Y también puedo Ay se me olvida Que este vato Hay que darle Sus apezotes antes Y No Y mocos Cargamos Hacia abajo Hacia la izquierda Y vamos a darle Hacia la izquierda Hey bandita A veces no sé Por qué no reacciona Bien eso Pero bueno Si no quisiste Que te quebrara así A punta De 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 Apesotes Como que me gusta Explorar Pienso que por aquí Va a haber algo Pero no verdad Pero igual los detalles Están muy bien hechos Sirve que vemos un poquito Como es Las gráficas De estas zonas Así que Miren Se nos metió un ratero Hey compa Por qué te andas metiendo A ti nadie te dio permiso De De pasar Pelas Lo agarramos Y Hacia arriba Hay otro vato De dónde andan saliendo Bandita Eso No a ver A ver Dice que podríamos Aplicar Combos Ok Ahora nos venimos Por aquí Abranme la puerta Y creo que es aquí Donde me llega Como una nave Verdad Que me empieza a disparar Como les digo Si lo he jugado Mas no lo he pasado Y tampoco he leído La historia Así que Nos venimos por aquí Sus apesotes Y entramos Así a este lado Aquí encontramos Un módulo De electricidad Aquí no hay nada Hay como una bobina Y seguimos caminando Porque lo Por lo que vamos Es el cañón de plasma Acuérdense Que parece que está ahí A ver Le damos Uno Le apérense Dos Hijos de su mecha Aguanten 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 No sean No sean Trabalones Agarramos este vato Y le quitamos La cholla Ya somos nivel Seis A ver A ver Ahí tenemos El de plasma A ver Ya lo podemos agarrar Oh si bandita Ya lo tenemos Miren Y si le dejamos presionado Oh que suave bandita Si le dejamos presionado Como que carga El El rayo Ahora nos venimos Así a este lado Perfecto Y lo Lo malo es que Carga muy lento Si se fijan bien Apenas está cargando Nos van a servir Como para los enemigos Pesados Pero no para estarlo usando Tanto Tanto Destruye Bueno Aquí dice a tus enemigos Pero más bien Destruye la base ¿No? Listo Listo Si si le di ¿No? Ahí está Listo Y ahora hay que darle A este compa Pero aguanten Ya no tengo energía Me tengo que esperar tantito Si me tengo que esperar tantito A ver Todavía no Ahí está Has llegado A un punto de control Está chido el traje Bueno El de plasma Pero lo que no está chido Es que tarda A mi gusto Demasiado Demasiado En cargar Ey compa Deja de estar molestando No estés No estés de ocioso Y ahí viene Este compa ¿Qué es? Igual es pesado Ah No este vato Trae fuego Ey compa Te vas a quemar Yo te lo digo Por tu bien Se me hace que este Es de los pesados ¿Verdad? Que antes hay que darle Su calentadita Izquierda Y ahora le aplicamos Combo hacia arriba Este es el que más me gusta Del depredador Chisparle la La chirimoya Así que nos venimos Por aquí Y ahora sí Ya podemos quebrar Esas zonas Que hace rato Vine de chismoso A ver Aquí viene otro enemigo Ey compadre No estés disparando ¿Alguien más? ¿Alguien quiere Que me lo recete? Ey espérame Espérame Y ahí viene Otro pesado Primero a este Partirlo en dos Después a este Darle sus apes Y lo agarramos Y otra vez Échame tu cabecita Y El que falta Ah es suavecito Y Hacia la derecha Casi este combo No lo ocupo mucho Se parece al de que Le quita la cabeza Pero este como que Lo hace hacia un costado O sea es como el mismo Pero diferente Le dejamos presionado Para lanzarlos Jame 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 Y ahora hacia acá Listo Ya se nos abrió la puerta Y aquí hay un enemigo Ey compadre No estás aventando fuego A ver Y si yo también te aviento Lo que yo puedo Yo No eres el único ¿Eh? Y miren Las garras Protegen Nos protegen del fuego Ahora nosotros Te vamos a dar una calentadita Izquierda Ahorita Dice el arma de red Despliega un potente ataque Que atrapa E inmoviliza A la presa Este está suave El detalle Es que ojalá También sirva Con personas O con enemigos Grandes Así que Racita me despido Recuerda que si te ha gustado Este gameplay No olvides ponérmelo Abajo en la zona De los comentarios Si se fijan bien Misiones son No muchas ¿Eh? No son muchas Porque si duran poquito No son muchísimas Así que me voy a ir atrás Hay un modo de ver el porcentaje Le voy a dar en perfil Si se fijan bien Ya llevo un 17% Pero no sé Si el 17% es Al 100% del juego O es un 17% En avance de misiones Así que Nos vemos Bye